En tus audífonos, vibra. Y me dice el man, sí, el domingo son las elecciones. Colombia echó a este bobo. Muy bien, muy bien. Ay, pero que tiene que ver una cosa con la otra. No, pero ¿qué es lo más importante? Yo creo que... Pero yo estoy hablando de lo más cercano. Yo el sábado diré, uy, mañana son las elecciones. Pero ayer era miércoles y yo decía que mañana... Pero hay gente que se le olvida. No, pues bobo amargado que me regañó. Ah, pero fue regañado, pensé que era un recorderis. No, fue como, a ver, mija, a ver en qué se enfoca. Ah, bueno, el mío sí es recorderis. El domingo vayan a votar, por favor. Claro que sí, el sábado iré eso, gracias. Ay, Maxito, no sé. Bueno, chao. Ah, ¿me van a llamar o...? Ah, sí. Ah, pues sí. No, sí, sí, me van a llamar. Pero miren, vamos a llamar a Max, al Instituto Milford. Quiero contarles que el Instituto Milford no queda cerca a una ciudad. Queda, digamos que retiradito, lejos de la ciudad. Sí, como no. Sí, señor. Y el Instituto Milford, si uno quiere comunicarse con él, pero además si los empleados del Instituto Milford no se quieren perder detalles de la copa o de todo lo que pasa en Rusia, pues ahora se pueden conectar a Internet desde donde estén. Nada más y nada menos que con HughesNet. Sí, señores. Llegó HughesNet, Internet satelital, el número uno que llega a los lugares donde los operadores tradicionales no llegan. Por eso pueden ingresar a www.huesnet.com.co y ahí conocen la promoción que les duplican durante la fiesta del fútbol. Por eso con HughesNet vamos a llamar al Instituto Milford. Todavía seguimos con teléfono de tonos. Increíble. Increíble. Me puede ver muy bien. ¿Aló? 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 Hola. ¿Regañón? ¿Qué ha habido? ¿Yo? Regáñame. No, no, no. Uy. Azóndame. Uy, me dio. No. Necia. Recuérdame. Regáñame. Otra vez, otra vez. Necia. 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 Otra vez digo en ese tono, regáñame. Dile a Max, a ver. Dile. Regáñame. Necia. 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 Neciecita. Además que, ay, Dios mío, me huele a tanto de imaginación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pollito? Me imaginé a Max y a Mariate. ¿Qué? No, pero no nos imagine. Y Mariate. ¿Qué es esa falta de respeto? Y Mariate. Mira, anda, Max. Así está bien saliendo. Regáñame. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Y aquí el látigo. Para que a ver se ponga happy. A ver. Maxito. Regáñame. Uy. Uy. Necia. No, no. Necia. Me imaginé. Se se calentó. A ver, pues. Necia. Me imaginé. Vamos con el top, por favor. Necia. Bueno, sí, sí, sí. No, no. Estamos actuando. Somos. Sí. Somos. Mariate. Está una actriz de reparto. Bueno, que estén muy bien. Gracias por esta llamada tan agradable. Tiene que ponerle el, ¿cómo se dice eso? ¿Reparto? ¿Cómo es que es en español cuando está? ¿Punto suspensión? No, la terminación de la frase es el qué. Ay, me gustaría que David llegara a la escena. Sí, 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 sí. Como que llegara a la escena, a ver qué hace. ¿Qué hace? Pero siempre que me dice que soy actriz, tiene que poner el de reparto al ladito. ¿Qué tal? ¿Y se llegó a la escena, Max? Sí, sí, sí. Ay, bueno. Vamos, vamos. Eso, eso. Otra vez, otra vez. Es mala música. Es la musiquita. A ver. Maxito. Regáñame. Uy. Necia. Necia. No, Maxito, ya cambió el tono. Entró yo, la cámara me acogió a mí y llegó. ¡Nusita! No, no. No, no. Te iba a ir sabrosito. Ay, qué final tan triste. Ay, qué final tan triste. Me había que decir, Max, ¿cómo me haces esto? Pensé que iba a decir. Ay, ¿debo decir, Max, cómo me haces esto? Pues sí, yo pensé que no iba a decir, María Té, sino Max. Bueno, que estén muy bien. No, 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 no. La investigación, la investigación, la investigación. David, me recuerda, por favor, el tema de hoy, que ya hemos hablado tantas cosas que se me olvidó. Maxito, estamos hablando de... Regáñame. ¿Sí? No, mentiras, no. Necia. Necia. No, Maxito, hoy estamos hablando de esas cosas que usted tenía muchas ganas, mucha expectativa, y que cuando ocurrieron, por donde no era. Por ejemplo, no tenga expectativa hasta el mundial. Sí. Aquí está, aquí ya salió. Oh, está como de enciclopedia de esas que uno tenía en la casa y ya, pues... No me cabe la menor duda, a ver, vamos. Sí, a un jardín infantil. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy, tiene que ver! Uy, pero ¿cuáles serán las desilusiones? Arranquemos este estudio con un extra. ¡Un extra! ¡Extra! ¡El Instituto Milford está como en un cita! Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uy, no! Yo les digo la desilusión y si es muy decepcionante, ustedes hacen... ¡Ah, ah, ah! Para que quede, pues, dinámico, para que no quede triste. Bueno, listo, va, va, que va. Grandes desilusiones del siglo XXI. La duración de la batería de su nuevo smartphone y la durabilidad del cargador pirata que compró por 10.000. ¡Ah! ¡Ay, qué triste! Es muy triste. Pero es más triste la gente que invierte millones en un celular y se quejan. ¡No, la batería se acaba a las 11! ¡Ay, sí, qué mal! ¡Hasta las 11! Cuando uno venía con un celular malo y compra celular, ¡ah, eso se siente tan bueno! ¡Ay, ya sí! Pero yo soy un cargador, yo voy a decir la verdad, soy un comprador oficial de cargador pirata. Claro, Maxito. Bota de 10.000 en 10.000 cada dos meses. Maxito, ¿y usted sabía que eso, además, le corta la vida a la batería? ¿Sí? Claro, Maxito. ¿Quién dijo eso? ¿No serán teorías de las marcas para que uno... No, Maxito. No se escape. ¿No es teoría? Esos chinos... ¿De cuáles chinos? ¿Será? Los chinos, pues, hacen sus cosas como con calidad. No, Maxito. No, pues, ¿cuánto vale un original de un iPhone? ¿Más de 100.000? Sí, claro. ¿Más de 100.000? Es verdad. Tu análisis es verdad, Maxito. Análisis muy pobres. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Ahora sí. Top número 10. Llevar un año con Tinder y tener cero match. ¡Uy, no! Pero eso yo creo que ni... Ni el más de malas. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ay, pero ¿qué hay que hacer? ¡Ah! Uy, pero sería muy... ¡No! Pero debe haber, debe haber, sí. Yo tenía un amigo que me decía que él nunca tenía matches. ¿En serio? ¡Matches! ¡Matches! ¡Ah! El problema son las fotos. Yo que he estado investigando la aplicación, pero para unas líneas de un show, veo que hay gente que no sabe poner fotos. Hay niñas que ponen tres fotos. ¿Qué? A ver. Tres fotos y con esos filtros de orejitas, nariz y ojos grandes. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué? Pero que no pongan fotos mentirosas, pues, que uno se anima por la foto y a la hora del té... Sí, porque eso es peor. Eso es peor. Por ahí ya no le van a dar piquitos. Eso sí. Hay que ser... Y ahí va. Hay que tener tacto. Vamos al tema de pollito de la cita cuando va mal. Si usted sale con alguien que... Que María te dice... Uy, ¿y esta cosa es lo mismo de Tinder? Uy, uy. Pero fotos de la nariz para arriba tampoco valen, pues. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Tiene que... En fin, pero... María te dice... Uy, pero el de Tinder me mandó fue la mascota. Ensayen... Eso sí. Ensayen cambiando las fotos. Eso. Y la primera foto abrazando a los ocho hijos tampoco es buena. Es buena señal. Ay, se está mostrando como es desde el principio. No, pero no la primera. No va a recibir el match. No lo va a recibir. Esa no es la primera foto. No. Esa no. Si tiene hijos, está bien. Pues son cinco fotos, los pone en la cuarta y pues... Y no muy close up. Eso. Pero la primera, ocho hijos. No. Sí, no, de acuerdo. De acuerdo. No, no, no. Y no espante la gente poniendo... Busco aquí amigos nada excepción. No, no se sabe qué está buscando. No ponga nada. Uno no sabe. Claro. Sí, claro. En fin, continuemos. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Top número nueve. El último lanzamiento tropical de Enrique Iglesias. Fue la gran desilusión. ¿Cuál? Todo el mundo teniendo fe. Pues esta. Esta, esta. Espero yo la pongo para que lo escuchemos por tercera vez. Y última. A ver. Cuando yo te vi. Uy, el baño ya. A mí se me paró. Ah, sí. Sí, que te dije. Enrique. Ah, está ahí. Ah. El iba se acabó. El iba también con, bailando, súbele la radio. ¿Qué le pasó con el baño? Esta obscenidad tan maluca. Es una gran desilusión del siglo XXI. Es un doble sentido permanente, hola. ¡Uno! 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 Top número ocho. Gracias, señor, de los números. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Un hincha de la selección Colombia entrando a un almacén a ver cuánto vale la camiseta original. ¡Uno! Es decir, los cuarenta y punta de millones de colombianos que somos. ¡Uno! Mira la camiseta para ver cuánto vale. ¡Uy, hermano! Con eso me compro una moto de alto cilindraje. ¡Uno! O dirá, con eso me compro veinte cargadores piratas. ¡Uy, hermano! Y dos camisetas. Con eso me recopo a un año. ¡Uno! ¡Uno! Por eso a ese amigo hincha le digo, marque el 594-1049. ¡Regístrese! Porque hoy vamos a entregar una camiseta original de la selección. Pero he visto un montón con la camiseta original. Espero que no se enojen los de mercadeo de esa importante marca. Yo no soy nadie. Pero es muy triste verlos con la camiseta original y que llegue alguien y... ¡Esa es la original! ¡Esa es la tuya! ¡La mía no, pero son igualitas! Y nadie las diferencian. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué triste! Solo sé si es original si la aporta, por ejemplo, Jorge Enrique Abello. Estoy seguro que es original. De resto, pues no sé. ¿Por qué se va a mandar a la casa? Pero si no... Sí, sí. De resto, no sé. No sé si son originales o no. ¡Uy! ¿De qué era el conteo? Se me olvidó el top. ¡Ay, David! De... ¡Ah, ya! ¡Ay! ¡Grandes desilusiones del siglo XXI! ¡Uno! Top número 7. Los informes de Toño en lo que va de su recorrido mundialista. ¡Ah! ¡Todos al tiempo! ¡Ah! Pero la verdad, nuestro A tiene un toque de envidia. ¡Ah! ¡Estoy por bien! ¡Estoy Toño! ¡Estoy Toño! Sí, sí, sí. Entonces no vale. ¡Qué buena! Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! ¡Veintiuno! Top número 6. 45 minutos de preámbulo para tres minuticos de vaivén y ya. ¡Ah! Yo me anticipé y todo. ¡Ah! Muy elegante, ¿no? ¿Mami qué es? ¿Qué es vaivén y preámbulo? En tus audífonos, en tus audífonos. ¡Viva! Me sirve para marcarle al Instituto Milford. ¡Va, claro! ¡Ay! A ver, le marco. ¡Halo! ¡Ah, hello! ¡Uy! ¡Hello! ¡It's me! ¡How are you doing? ¡It's me! ¡Qué bueno! ¡Qué it's he! ¡It's me! ¡It's me! ¿Cómo estás? ¡It's me! ¡It's me! ¡Hola! ¡Mucho gusto, It's me! ¡Hola! ¡Mucho gusto, It's me! ¡Maxito! ¡It's me! ¡It's me! ¿Cuál es tu nombre? ¡It's me! ¡Buen nombre, sí! ¡It's me! ¡Maxito! ¡It's me! ¡Maxito! ¿Qué ha habido? ¿Pudo terminar su investigación? Claro, David, está lista desde que la iniciamos porque yo solo suspendo en el punto 6. ¡Qué gringo! Suspendo. Yo solo suspendo. Suspendo en el punto 6 pues para que todo quede con mucha expectativa hasta las 9. Que no hay que tener expectativas de nada. Por ejemplo, yo no espero nada de este resto del top. No. Uy, nadie. Que me sorprenda lo que tenga que pasar. Nadie espera, pero... Bueno, que esté muy bien. Yo confío en ti, pero no espero nada de ti. Ah, pero eso es una filosofía de vida. Interesante. No esperar nada. Eso. ¡Maxito! Aprovecha que está Mariette y haga la pregunta del millón. ¿Cuál es? ¡Ah, ya! ¡Ay, no me jodas! Ya, ya. Algo del siglo XXI. No espero nada. Sí, sí, sí. Gracias. Mariette, ¿recuerdas el título del estudio que iniciamos puntualmente a las 7 y ya que va? La verdad no. Algo del siglo XXI. Mira, ni se excepciona, ni se pone feliz. Y yo puedo ser honesta. Digo, siglo XXI. Yo sí, en cambio yo sí me sé el nombre de la investigación. A ver, a ver, ¿cuál es? ¡Uno! Pues yo le dije siglo XXI. Mariette sabía más, Mariette sabía. Sí. ¡Grantes decepciones del siglo XXI! ¿Cómo? Me gusta ese dato porque sé que Mariette me paró bolitas en la primera parte del estudio. David, más o menos, más o menos. No lo dudo. Sí. ¡Grantes desilusiones del siglo XXI! Yo dije decepciones, estaba cerca. Mariette, que era la que le decía en la primera parte, regáñame. Ay, verdad. Necia. Verdad, sí, sí. Y Magdalena decía, necia. ¡Grantes desilusiones del siglo XXI! ¡Uno! ¡Grantes desilusiones del siglo XXI! ¡Uno! ¿No hay extra? Sí, sí, hay un extra para empezar. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Regáñame. ¡Estamos como perdidos! Necia. Hay un extra para empezar este estudio. ¡Grantes desilusiones del siglo XXI! A ver, Maxi. Ahí va este. Maluma cantando a capela con bolso y suecos rosados. ¡Oh! ¡Qué desilusión! Maluma, gale otra vez. Cante otra vez, Maluma. Cante, cánte. Yo me quedé todo traumante al que quizás con el tiempo. Cante, cánte, hermano. Era lo mismo que a mí. Madre, présteme el bolso. Está discrónico. No chutes el balón que se le sale el sueco. Venga, ¿eso dónde puede? Escucha. Cansado de delirio y de placer. Ese es Maluma. Hasta ayer. ¿De qué se sorprende? Hasta ayer. Venga, ¿eso dónde había que verlo? Eso lo publico en el Instagram de él. El mismo. Ah, ¿el mismo? Te imagino. ¡El mismo! El mismo y eso. Y hay otras con suecos rosados y bolso de tía. Yo escucho a Maluma hablando hoy. Yo escucho a Maluma cantar así y yo digo, si él pudo, yo puedo. No, no, no. Nosotros no podemos. No, no podemos. Sí, yo puedo. Es un tema de mercadeo. No puedo. Y la carita. Yo puedo. Y la carita. Lo que pasa es, como dicen, pues él es el paquete incompleto porque le falta la voz, pero igual las máquinas lo pueden arreglar, pero... Ay, no. Pero tiene la carita. Nos faltan más cosas. Pero él mismo se atreve a subirse a Instagram. Sí. La carita. La carita es lo más importante. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Topo número cinco. Que la carne del restaurante no se parezca a la de la foto. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Qué triste! Esa mujer es como las hamburguesas de McDonald's. ¿Cómo? ¡Uy! Solo se ve buena en las fotos. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Las papitas son riquísimas. No, eso. Las cajitas felices con pollo y ahora que traen verduras como opción. Son deliciosas. ¡Saludable! No me digas que api y zanahoria empezó a mamás. A mí sí me gusta. Yo de vez en cuando voy y veo. Es que eso va... No, yo solo dije el dicho que había escuchado por ahí. Eso va en gustos. Sí. Eso va en gustos como decía un amigo. Eso va en gustos como el que come mocos. Eso es eso. Pero la verdad, ¿saben qué? Se ponen a hablar de esas fotos y las fotos de ellos son las que más se parecen en la vida real. Sí. En cambio, cuando uno va a algunos sitios independientes, sacan fotos de Google y le dan a uno como... Vayan a ustedes a algunos restaurantes de barrio. No, no es porque es el barrio. No, digo, algunos y descargan una foto brutal. ¡Ay, qué rabia! ¡File Miñón! ¡File Miñón! ¡File Miñón! Y una foto. ¡Qué rabia que engañen! ¡File Miñón que me lo ven y me lo ven y me lo ven! Una foto de Google así maquillada. No, no. No, le dan a uno un hierbo. Respete, respete. Eso sí. O sea, que la foto que usted monte sea el mismo plato que cocinó. De acuerdo. Aunque hay muchos restaurantes de esos emprendedores independientes que uno ve en Instagram, las fotos de sus platos originales que hizo el chef. Así es. Así es. Así tiene que ser. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Top número cuatro. El bebé no sacó los hermosos ojos verdes del papá. ¡Ahhh! Sí. ¡Ay, qué triste el bebé! Esperando todo el embarazo, los ojos verdes del papá. Y al final, no. Ojos criollos como los del común. De los ocho hijos de los abuelos solamente ninguno. Si María Té y yo nos cruzamos, yo esperaría que el bebé sacara los ojos que tiene María Té. O sea, si Pollito me da su salto. Sí. Su mojilla. ¿Cómo? Si yo piso. Si nos cruzamos. Es como si fuéramos un par de animales. O sea, ¿qué tal es lo que? Si yo piso a María Té, me gustaría que el Pollito saliera con los ojos de María Té que tenemos. Bueno, mi amor, y que salga con tu. Ahorita les voy a compartir en mi story unos ojos de María Té. ¿Qué pasaría si nos pisamos? ¿Y yo qué vengo siendo ahí? Ya mismo. Ay, ¿verdad? Con la aplicación esa de... Ojalá les salgan. Voy a compartir. Ojalá en el cruce. ¿Qué me irá a hacer este berriondo? No, miren. ¿Me dejo o no me dejo tomar la foto? Sí, María Té. Si yo pisara a María Té, me gustaría que el pollito que saliera será con estos ojos. Ay, no, pero que no está feo, Pollo. Hermoso, hermoso. Ah, ya. Cuídame, por favor. Cuídame, mamita. Salió de una. Ay, Pollo, no seas así. Ya lo monté. Me hubieras montado linda. ¿Me he montado? Increíble. Es que estamos en términos... Ahorita te monto, linda. Esto es increíble. Ahorita te monto, linda. Yo voy a recordar en este punto, aunque nos extendamos, es que es muy triste cuando se casa un feo con una linda. Y sale una niña y sale con la cara del feo. Eso es una probabilidad. Muy triste. Pero se termina mejorando. O sea, tiene los rasgos del feo, pero mejora. Hay que esperar. Hay que esperar. Pero eso es tristísimo. Sí, es muy triste. Yo les voy a recordar la ley matemática de los signos, que casualmente las matemáticas rigen el cosmos. Menos por menos da más. Por eso vemos a veces dos feos con un bebé precioso. Como ella, ¿qué pasó? Y más por menos da menos. Increíble. ¿Sí vio? Eso. Más por más, más. Menos por más, menos. Más por menos, menos. O sea que el gen dominante, según su teoría, el gen dominante lo tiene el feo. Es el menos. El feo. Pues sí. El feo. El feo. Sí, 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 sí. Sí, en mi casa, todos los hijos de nosotras son versión hombre, pero versión mejorada. O sea, nuestros, mi hijo y mis sobrinos, todos salieron a los papás. Todos. Ninguno se parece a nosotras. Pero si tú eres divina. Ay, gracias. Por eso digo que se parecen a ellos, pelota. Pero versión mejorada. Ah, ya, ya, ya. Ya me entendí. O sea, la cara del papá pulida. Igual cara del papá es cara del papá en la probabilidad matemática. ¡No miente! ¡No miente! Es verdad. Eso. Por eso nos juntamos entre feos para mejorar nuestra raza samba. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Top número tres. Llegó con chaqueta de moto de un millón, pero tenía parqueada una scooter modelo 91. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste cuando el casco es más costoso que la moto! ¡Sí, sí! Se paga muy bien, se está cuidando, se está cuidando de su salud. Pues no, pero no. No, pero tampoco tanto. Es muy porcional. Se está proyectando, se está proyectando. Es lo mismo que el que tiene un carro de tres millones de pesos y le monta un sonido de nueve millones. ¡Uno dice! Pero ahí no hay desilusión, sino alegría, porque uno primero ve el carro y dice, ¡Ah, bueno, puede ser apenas está arrancando! Entonces, uno se sube y dice, ¡Tremendo sonido, carajo! En cambio de la moto, cierto, ellas los ven llegar así con la chaqueta de esas con hombreras gigantes, espaldar, codera, así un casco con intercomunicador. Y así, bueno, subámonos para la moto, mi amor, pero cuidado, se cae. Esa es la desilusión de la que hablo. Esa es. Ya, 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 te lo compro, Maxito, te lo compro. Gracias. Cualquier cosa, arroba Max Milford. No, 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 abrazos, abrazos. Grandes desilusiones del siglo XXI. ¡Uno! Top número dos. El desfile en traje de baño, pero no del reinado de Colombia, no. De los compañeros de la U en la excursión de la universidad. ¡Ay, qué triste! Todos viéndose las barrigas ahí. ¿En serio, David? ¿Vos eras tan barrigón? ¿Chupaste barriga a los diez semestres? ¡Ay, qué pesar! ¡Ay, qué triste! Todos en vestido de baño ahí, desilusionados. Sí, qué triste. ¡Ay, no! Grandes desilusiones del siglo XXI. Hay un extra antes de la primera desilusión. ¡Extra, extra! ¡Voy a pisar a María Té! ¡Me va a dar la pajilla! ¡Uy, María Té! Así se dice en términos de... ¡Uy, uy, qué pasó ahí! Me pasas tu salto, cariño. Dios mío. Eso, no hay contacto. Se imaginan que los humanos fuéramos así, como los técnicos y todo. Por ejemplo, a María Té le gusta a David. Entonces yo quiero el salto de David. David, sí, pero el salto es sin contacto, es lo triste de David. Sí, nada de contacto. David, me pasas, me gustaría un salto tuyo, tenés pajillas congeladas. Así es. Y a mí se la pasa y ya María Té se va. Se va. ¡Ay, qué triste! Y usted dice, el hijo de María Té es mío. ¡Pero qué! ¡Qué triste! No hubo contacto. Pero no hubo placer. No, qué triste. Qué triste. Muy triste. De pronto se da hacia el futuro. Grandes desilusiones del siglo XXI. El extra. ¡Eh! El extra está muy aburrido, pero lo voy a mencionar. A ver. Desilusiones del siglo XXI. Algunos políticos corruptos que respaldan a otros a pesar de su prontuario. De acuerdo. ¡Fo! ¡Gracias! ¡Fo for fo! ¡Fo for fo! ¡Fo fo mal! ¡Fo fo mal! ¡Huele mal! Sigamos, sigamos, que pereza. ¡Grandes desilusiones del siglo XXI! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Top número uno. Vamos a ver si María Té lo entiende. Yo creo que sí. Desilusiones del siglo XXI. Bueno, a pesar de lo que reza el dicho, le salió Chiquito y Dormilón. ¿Qué reza el dicho? El dicho dice, lo prefiero chiquito y juguetón que Grande y Dormilón. Pero ya fue tan de malas que le salió Chiquito y Dormilón. ¡Ay, muy bien! Gracias por la aclaración. Desde tus oídos hasta tu corazón vibra.